¡Vaya viejo! ¡Oh, oh, oh, oh! Como la ven mis amigos, ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos, o díganmelo sincero Lo que vale es mi persona, yo sigo siendo el austero Muchos me voltean a verme, porque no tengo que darle Ni siquiera una llamada, te pedís pa' saludarme Voy a hacer corte de caja, hasta con mi propia sangre El dinero no hace el hombre, el hombre hace el dinero Puede que salga de lujo aquel que ha nacido austero Pero sigo siendo el mismo, porque mi escuela es del cerro Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Vamos! 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 ¡Voy a esa, blanco! 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¡Vámonos chiquitos! ¡Callados callados! ¡Ya se lo llevó con blanco! ¡Vámonos callados! ¡Ya se lo llevó con blanco! ¡Vámonos callados! ¡Ya se lo llevó con blanco! ¡Vámonos callados! ¡Vámonos callados! ¡Vámonos callados! ¡Vámonos callados! ¡Vámonos callados! El dinero no hace el hombre, el hombre hace el dinero, puede que salga de lujo aquel que ha nacido austero, pero sigo siendo el mismo porque mi escuela es del cerro. No quiero que se me arrimen los que en las malas se fueron, pa' no hacerles un desayuno. Me ha pasado al cien por ciento, de tanto ver diferencias traigo mucho sentimiento, el costal lleno de piedras que me cruzó en mucho tiempo.